El gobierno se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido las victorias de ustedes. Sus triunfos no han sido los triunfos de ustedes. Y mientras que ellos celebraban en la capital de nuestra nación, no había mucho que celebrar para las familias que luchaban por todo nuestro país. Todo eso cambia, comenzando aquí mismo y en estos mismos momentos, porque este momento es su momento, le pertenece a ustedes.